Hola, ¿qué tal? Esto es NotiMed, notas diarias para el médico de hoy. La gastrectomía en manga y la derivación gástrica en Y de Rouges reducen la grasa hepática en la diabetes de tipo 2. Alrededor del 25% de la población general y cerca del 90% de las personas con diabetes de tipo 2 y obesidad tienen esteatosis hepática no alcohólica, que puede desencadenar en insuficiencia hepática o carcinoma hepatocelular. Diversos estudios retrospectivos han señalado que la derivación gástrica en Y de Rouges puede ser más eficaz que la gastrectomía en manga y la banda gástrica para contrarrestar la esteatosis hepática y la esteatohepatitis. Sin embargo, un nuevo análisis de un estudio aleatorizado y controlado publicado en la revista Annals of Internal Medicine afirma que ambos procedimientos son igual de eficaces para mejorar la esteatosis hepática en pacientes con diabetes tipo 2. Al año, 100% del grupo tratado mediante derivación gástrica en Y de Rouges no tenía esteatosis o la tenía en bajo grado, así como 94% del grupo tratado con gastrectomía en manga, sin diferencias significativas en ambos grupos. Por otra parte, el efecto sobre la fibrosis hepática fue menos claro. Los autores recomiendan más investigación para examinar los efectos a más largo plazo sobre la fibrosis. Los autores concluyeron que el estudio proporciona datos convincentes para los pacientes y los proveedores de servicios médicos a fin de que puedan ayudar a los pacientes a bajar de peso y revertir el hígado graso. Esto fue Notimed. Nos vemos la próxima emisión.